Ojalá que llueva café en el campo Que caiga un aguacero de yuca y té Del cielo una harina de queso blanco Y al sur una montaña de vetro y miel Ojalá que llueva café en el campo Bueno, aquí las otra vez compañeros a los que se levantaron A los que están en proceso Les tenemos que pedir un favor bien grande Y es que mantengan el filtro de reciclado Tenemos que reciclar Cada cinco minutos tenemos que estar pasando con bolsas Para recoger botellas Y yo no quiero apuntar dedos a nadie Pero ven ustedes, aquí no hay más nadie Los árboles no beben agua Ellos la beben de la lluvia y no de botella Los únicos que vemos de botella son los dos bonos Así que por favor No dejen la botella enfriada Ven, tenemos bolsas Las bolsas blancas con la cinta amarilla son de reciclaje Son exclusivamente para botellas Así que por favor recicla, no seas cuerco Estamos evitando los cuercos aquí Gracias, buen día Que sigan disfrutando Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Ojalá que llueva café en el campo Sembrar un alto cerro de trigo y mafuey Baja por la colina de arroz craneado Y continúa el arado con tu querer Ojalá el otoño en vez de hojas secas Vista mi cosecha y pipí sale Sembrar una llanura de batatas y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el conuco no se sufra tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que en los montones oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva Ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café Pa' que todos los niños canten en el campo Ojalá que llueva café en el campo Pa' que las romanas oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ay ojalá que llueva Ojalá que llueva y hombre Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Y un arco iris me pinto de pie Para amanecer contigo Y un arco iris me pinto de pie Que te voy a ver Que te voy a ver Y un arco iris me pinto de pie Para amanecer contigo Y un arco iris me pinto de pie Y un arco iris me pinto de pie Gracias.